hola muy buenas a todos soy Juan Carlos de mi plantado natural y bueno os quería hacer una actualización de cómo está a día de hoy la urna que puse con plantas de los acuarios sumergidos ya sea aquí ha emergido y bueno quiero que os quiero enseñar quiero que veáis pues cómo está a día de hoy en cuanto a temas de las primeras plantas que planteé en su día pues fijaros me quedan aquí todavía unas anubias petit que éstas sí que han sobrevivido tengo un poco de esta urín repense aquí pero lo que son buces malandras que puse se han marchitado las dos los juncos como podéis ver aquí pues han sobrevivido porque es una planta malustre tenemos también por aquí las alternativas reineki que de momento no acaban de marchitarse pero tampoco acaban de tirar lo que sí como podéis ver he añadido unas tilansias fijaros esta de aquí muy bonita y la otra de detrás de con el verde aquí la podéis ver añadí también musgos como podéis ver son musgos pero son musgos terrestres ahí los podéis ver no sé si se parecieran bien musgo que he cogido una zona húmeda que tengo unas macetas en la terraza fijaros ahí lo tenéis he llenado el acuario la urna un poquito de un poco de agua quizá me haya pasado un poco pero bueno se va evaporando el musgo parece que ser que se va extendiendo bastante bien tiene humedad y tiene luz y bueno y fijaros también hice una composición aquí con las tilansias que he comprado podéis ver las he puesto sobre un tronco de estos demo para mí como para mí me parece que se llama de los que unido que dan las tilansias también como está la una está muy bonita estoy a la espera también porque también planteé como enseñe en el vídeo anterior aquí delante unas higrófila espinatícidas pero se me han echado a perder la verdad he comprado ahora una tienda de acuarios las he comprado en emergido que ya salen ya vienen de emergido no de sumergido de emergido por lo tanto en un principio cuando las introduzca aquí no debe de haber ningún problema ya os dije en el vídeo anterior que es bastante complicado el tema de pasar del sumergido al emergido porque las plantas necesitan un periodo de adaptación y la verdad que yo quizá haya retirado demasiado rápido el film que tenía aquí en la superficie que era el que me proporcionaba la humedad constante en él en la urna y bueno la retiré al cabo de unas dos semanas y bueno y algunas de las plantas pues como podéis ver que ya os decía algunas están ahí ahí aguantando de aquella manera veis aquí está la starujín repens que tiene unos pequeños brotecitos pero no acaba de de tirar aquí había una bucefalandra como podéis ver lo que da ya apenas nada de ella la alternativa reina equimini que bueno ahí está sobreviviendo luego lo que os decía planteé un poco de musgo podéis ver aquí toda la parte delantera de musgo ahora quizá nos aparece muy bien porque haya demasiado agua pero ahí está también ahí tenemos la nubia nana y bueno hay un poco de musgo también de del acuario sumergido es decir que viene de sumergido y bueno pues esto es una actualización os quería enseñar la actualización de bueno pues una actualización os enseñaré cuando tenga plantada también la higrófila pinaticida como os comentaba que la he comprado emergida para que no haya problemas de adaptación y volveremos estamos hablando un poquito más de plantas en un principio con la higrófila pinaticida yo creo que ya daremos por concluido el tema de aportar plazas y bueno aquí a ver cómo evolucionan bueno pues nada os dejo aquí con una toma de arriba de las silancias de las nuevas silancias fijaros está también verde aquí atrás qué bonita y bueno lo dicho iré aportando yo subiendo actualizaciones para que podáis seguir viendo cómo va evolucionando pues nada un saludo y nos vemos en el próximo vídeo